Imagina despertar y encontrar tu calle convertida en un río. Esto es lo que experimentaron los residentes de algunas municipalidades en Argelia a principios de junio de 2024. Recientes perturbaciones meteorológicas han sumergido varias municipalidades en la provincia de Emsila, Argelia. Las inundaciones afectaron notablemente a las municipalidades de Ain el Mel y Mohamed Budiaf y sucedieron a principios de junio del 2024. La absorción de agua se llevó a cabo mediante significativas operaciones de los servicios de protección civil, quienes respondieron al llamado de urgencia causado por el aumento de los niveles de agua tras intensas precipitaciones. La Oficina Nacional de Meteorología de Argelia había pronosticado un clima severo, incluyendo lluvias intensas y tormentas eléctricas con un alto riesgo de inundaciones, especialmente en zonas bajas, lo cual subraya la importancia de las acciones preventivas y el monitoreo de las condiciones del clima. El El perrocha es el perrocha. Como consecuencia directa, hubo un aumento del nivel del agua en calles y cauces fluviales, así como inundaciones en áreas residenciales. Las operaciones de emergencia por parte de los servicios de protección civil continuaron siendo de suma relevancia. Aún no hay cifras específicas disponibles, pero se reportó la absorción de agua de dos casas en el barrio El Village y de un calle en Ain el Mel, indicando impactos a la infraestructura y posiblemente una cifra significativa de personas afectadas. Los eventos de inundaciones no son ajenos a esta región. Por ejemplo, en abril de 2024 se había pronosticado un tiempo similar en partes de Argelia y Túnez, lo que demuestra la continuidad de los desafíos meteorológicos en la región. ¿Está haciendo lo suficiente Argelia para prevenir las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, considerando las recientes inundaciones y la historia de eventos similares? La confluencia de predicciones meteorológicas y las recientes inundaciones evidencian la necesidad crítica de mejorar la infraestructura y sistemas de alerta temprana para mitigar futuros desastres naturales en Argelia. Expresa tu opinión sobre este tema dejando un comentario y sé parte de la conversación. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.